En Entérate o Arranca Bermeja tenemos el libro recomendado de esta semana, esta vez del autor y escritor ruso Daniel Stullin, quien escribió el 14 de noviembre de 2011 un libro sobre la manipulación de los nazis que implementaban con los alemanes para que siguieran sus políticas, titulado El Instituto Tavistock. El Instituto Tavistock es un libro que también llegó a mis manos un día que entré a una librería y empecé a buscar y encontré este libro, es una verdadera joya. Daniel Stullin, un investigador, un periodista investigador inglés, se puso a investigar cómo a nosotros nos estaban lavando el cerebro y descubrió que los nazis en la Segunda Guerra Mundial lo que hicieron fue lavarle el cerebro a los alemanes. El padre Henry Jesús Giraldo habla sobre la reseña de este libro que cuenta la historia de cómo vivían los alemanes con la política nazi. Los ingleses y los norteamericanos siempre se preguntaron cómo hicieron los nazis para lograr que los alemanes, después de la Primera Guerra Mundial, donde habían quedado tremendamente golpeados, los siguieran en la locura de emprender una Segunda Guerra Mundial o la Segunda Parte de la Guerra Mundial, porque en realidad fue una en dos partes. Y se pusieron a investigar y se dieron cuenta que los nazis lo que hicieron fue lavarle el cerebro a los alemanes. Y les preguntaron cómo hicieron eso y empezaron a contarle todas sus técnicas de lavado del cerebro. ¿Por qué es importante leer y conocer la historia que marcó al mundo? Aquí les contamos. Que el que no lee está condenado a creer lo que cualquiera le diga. Leer abre las puertas, leer abre la mente, leer te hace crítico, leer te hace tomar la rienda de tu propia vida sin que nadie te imponga nada, sin que nadie te obliga a creer lo que él quiere que creas. Lee, pasa mucho tiempo leyendo, pasa a ser una persona increíble. Leer cambia el espíritu, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir, dice la Biblia en Romanos 12.2. Entérate Barranca Bermeja y Enlace Noticias seguirá incentivando a la comunidad sobre la importancia de la lectura por medio del libro recomendado que realizamos cada semana.